Yo me voy pa' lejos Y ahora me voy lejos para siempre olvidarte Tú andas por ahí diciendo que me sigues queriendo Pues a mí no me importa si por mí estás sufriendo Pues haga lo que quieras que a mí me importa poco Me muero de la risa cuando charlas con otro Tú andas por ahí diciendo que me sigues queriendo Pues a mí no me importa si por mí estás sufriendo Pues haga lo que quieras que a mí me importa poco Me muero de la risa cuando charlas con otro